El Estado de Israel y líderes de todo el mundo rindieron tributo al expresidente y último padre fundador del Estado de Israel, Shimon Pérez. En la emotiva ceremonia, miembros de la familia Pérez se sentaron junto a presidentes y monarcas, adversarios políticos dieron discursos y enemigos se dieron la mano. Shimon tuvo la visión de que la paz es la verdadera seguridad, y que si había paz, la seguridad iba a ser el resultado. Le dije que en el Medio Oriente la seguridad es condición esencial para que haya paz. ¿Saben a qué conclusión llegué con el paso del tiempo? A que ambos teníamos la razón. El último y más largo discurso lo dio el presidente Barack Obama, quien habló por 28 minutos. Igual que Netanyahu, Obama no se resistió a hacer comentarios políticos. El último de la generación fundacional se ha ido. Shimon alcanzó más logros en su vida que mil hombres, y entendió que es mejor vivir hasta el último momento sin añorar el pasado, sino esperanzado por los sueños. Pérez no fue admirado por todos los israelíes. A pesar de su enorme contribución al país, tuvo críticos feroces, pero pocos podrán negarle su lugar en la historia.